Estamos aquí en el Colegio Público en Ramón de Campamor, celebrando el Día de la Paz. 30 de enero se conmemora todos los cursos, el Día Internacional de la Paz y la No Violencia. En el centro, a lo largo de toda esta semana anterior y durante esta semana, hemos trabajado una serie de valores relacionados con este concepto tan importante que es la paz. Y lo hemos culminado en un acto en el que han participado todos los niños, todas las niñas, todas las clases, profesores, familias, en un acto colectivo que ha consistido básicamente en una serie de círculos. Cada círculo había trabajado una palabra que está relacionada con la paz, gratitud, felicidad, amor, paciencia, simpatía. Un total de 17, 18 palabras relacionadas con la paz. Al mismo tiempo, utilizamos la música. Todas las clases ensayaron una canción, Los niños queremos la paz, que cantamos conjuntamente. Se construyó entre todos el muro que tenemos ahí, el muro de la paz, con frases alusivas al tema y con las palabras que antes mencionábamos. Y después de esta canción colectiva, pues tuvimos una visita no inesperada, porque ya la teníamos concertada, de Pupi, que vino en su nave espacial a visitarnos y a traernos un mensaje de paz que consistió en su canción, que se la saben todos los niños, un baile que hicimos todos con él. Y luego lo terminamos en esos círculos que formabas, pues dándonos todos abrazos. Posteriormente terminamos con una canción en inglés, el Imagine. Y Pupi aprovechó para soltar la paloma de la paz, que será la encargada de llevar el mensaje de paz por todo el mundo. Y luego los niños más pequeños, los de primero o segundo, tuvieron un momento con Pupi en el que él estuvo firmándoles autógrafos y ahora yo creo que dentro de unos momentos, pues iniciará en su nave espacial viaje a Marte y le deseamos el mejor de los trayectos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.